Se va a informar sobre la historia. México está analizando dos ofertas de compra de su avión presidencial. Así lo informó el lunes el mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien considera a la lujosa aeronave un insulto frente a la pobreza que existe en el país. Ya hay estos posibles compradores y ese dinero, también lo que se obtenga por la rifa, es para salud pública. López Obrador ofreció su habitual conferencia de prensa matutina en una base aérea militar para mostrar el Boeing 787 Dreamliner, traído de regreso a México la semana pasada, tras pasar 19 meses en un hangar de California donde recibió mantenimiento. El avión está equipado con una suite de cama doble, sala de juntas y hasta una caminadora. Este avión es un ejemplo de los excesos que se cometieron. En enero pasado, López Obrador desató polémica al proponer rifar el avión, pero descartó esa posibilidad, pues la ley prohíbe sortear bienes de la nación. Sin embargo, la Lotería Nacional promueve una rifa en metálico de la cual solo se ha vendido un 25% de los boletos. De venderse todos los billetes se obtendrían unos 134.700 millones de dólares. Dos tercios se destinarán a premios y el resto al sector salud.